¿Usted tiene hijos? ¿Cómo voy a tener hijos por el culo, tú, p***a? No me hagas esa pregunta, p***a. Por el culo, no hay ningún j***o. No, ¿verdad? Tiene hijo. Entonces, ¿pa' qué me preguntan? ¿Pero por una mujer? No, a ch***ar a su m***a. No, no tuve yo mujeres ni nada. ¿Nunca, nunca, nunca? O sea, ¿nunca le dio por mujer? No. Voy a ver que el de Ricky Martin tiene hijos. ¿Tú tienes hijos? No, pues sí, porque... Mira. Ahí hay que quitar el micrófono. Quita el micrófono, quita el micrófono. No, qué m***a, pues es que a qué se debe esto, pues es lo mismo. Mira. Miro. Yo conozco hombres que no quieren hijos mecos y otro. Y las viejas esas que tienen la matriz caída, que tienen la matriz infantil, o que no pueden capear el meco para ser familia, las dejan. Sí. Sí. Y esas a mí me costa. Platícale que escuchas niños. A usted le consente. Ah, no, eso es cierto. Platícale por qué, platícale por qué. Yo, yo en la noche, cuando me acuesto aquí a las doce de la noche, hace mucho, cuando estaban los seminaristas aquí de estudiando. Ah, sí. Oía a muchos niños que corrían ahí en el tenaje del medio, porque así son los tubones de grande. Y esos niños, es que los zombies se hacen la puñata. Ellos se masturban, porque ninguna mujer los estrena. Lo que los estrena es la calota y la manuela. Lo mismo las viejas, hay veces que se metan el dedo. Pero tú no te metiste el dedo en la calota. No, también, no, no, también, también tienes que escupir a ella. Te vienes a contar, porque yo también te vengo a decir eso. Los hombres no los estrena nadie. Se hacen la puñeta, la calota y la manuela, la calota es la derecha y la izquierda es la juana, la calota y la manuela. ¿Y por qué esos nombres? Porque así les puse yo. Juegan a los dados. Ay, tú no te has metido el dedo, no te has turbado. Toda la gente se masturba. ¿Toda la gente? Toda la gente. Pero platícale qué pasó con los que estabas platicando. Por eso te digo, es que allí en el seminario había muchos seminaristas estudiando para padre. Y como tú sabes que bañándose al tallar el jabón, se les para la verga, el dedo sin uñas se para. Y ahí es donde, ahí es donde el jalón del pavo. Mira, juegan a los dados. Y se hacen la puñeta y escupen los mecos. Y por eso los niños caen allí y salen los niños llorando. Ahora, ahora otra. A ver. Toda la persona que se hace vieja, ¿tú crees? Toda la persona que se hace vieja, se hace vieja. Y ya no, ya. Una gente que se hace vieja, como la María Victoria, se tira un pedo y echa un chorro de mierda. Porque ya dejó de ser mujer, ahora tira pa' niña. Toda vieja tira pa' niña. Porque llega el extremo que le pega a la Jaime. Y luego no sabes los nietos. Y se muere, pues. Sí. Y unas... La flora, mi hermana, ya ves, duró siete años limpiándole el fundillo, los nietos y las esas. Vuelven a ser uno, como quien dice, no vuelve a ser niño. Sí. Y te vuelven a navegar. Y tú sabes que la mierda apesta muy feo. Aunque te talles tú con jabón y te talles con alcohol, pura mierda se te quita la pesta. Oiga, Gilberto, ¿pero usted nadie la navega? ¿Usted solita? ¿O Pabel ayuda? ¿Cómo que me ayuda? ¿Qué tú? Tú sacate la p*** que Pabel me ayudan y que p***. ¿A qué me ayuda? ¿Andar, andar? No, que andar ni que p***. Oye, que a bañarse, dicen los plebes, allá vienen los plebes, ¿qué a bañarse? No, que a bañar ni que p***. Los plebes allá están diciendo que a bañarse. No, yo me puedo lavar bien el culo y todo. No necesito a nadie. Independiente. Y luego, yo ahorita, yo tengo más de ochenta y cinco años, pero rengueo, pura p***. Pura p***, rengueo. Porque en el paso pierde el paso la gente. Hay jodidos que tienen cincuenta y cinco años y hacen como algo, ya veo así, panzón. De timbones no pueden caminar. Usted es independiente, entonces no necesita bulos para nada. Yo no. Así es. Así está. De mosca, ¿qué quieres más saber? ¿Cuántos no los ha tenido? A ver, ¿cuántos no los ha tenido? ¿Cuántos qué? Nobios. ¿Hombres en tu vida? No, ni uno. Ni uno. No, no. ¿Cuántos hombres han gozado de tus encantos? Más o menos, un estimado. Ay, no, pabe, no le pongas tanta crema a los tacos. Ah, bueno, pues eso no, eso no. Una gente p***, con el hecho y p*** de que uno es j***, está manchado para todo lo de su vida. Hay jotos que se ponen chichis, pero no tienen lo mejor que la p***. Así es, hombre, no hay que moverse engañado. Es la realidad. Las cosas como... No, más que ahorita, el j*** pegaba más antes pegue, te voy a decir por qué. Porque antes pegaba mucho el p*** en el 70 para atrás, porque la gente era más educada, más... O ya una mamada y se asustaba, ahora no. El hombre, el hombre contrata una p*** de esas chichonas que operan, y a esas viejas les gusta chupar el p***. Les gusta a mamar la p***, que tengan p***. ¿Para qué te asustas, es cierto? No, no me asusto, es cierto. Ah, entonces. Y tú sabes que las viejas esas, les gusta mucho que las p*** de pespunte. Y luego les gusta darle una mamadita al hombre. Les gusta darle una mamada, una boli, después el lote y el tronco para arriba como flauta. Y luego en la p*** de la p*** de la p*** de la p*** de la p***, así, mira, para que... No le chupes tanto la cabeza porque le dejas una rueda aquí donde salen los m***os. Hay que saber mamar. Está asustando esta vieja m***a perdida, se pone colorada. Pero, pues quiere guerra, guerra le doy. Pues sí, a eso vinimos, a eso vinimos. Entonces, son lecciones que le dan aquí a las muchachas para que sepan... No, no son lecciones, es... Es la realidad. Es cierto, es cierto. Por eso el hombre busca las emociones fuertes. Ah, ok. Porque con la esposa, pues, la respeta. La respeta, ¿no? ¿Por qué no te haces para acá, para la sombra, mujer? ¿Te vas a hacer prieta? ¿O te vas a cansar de la bolsa? A ver, eso para acá, a ver, eso para acá. Sí. Pues qué gustazo, Gilberto, de aquí que nos haya dado su tiempo. ¿Algo más que le quiera decir a la gente? ¿Algún saludo que quiera mandar? No, pues, principalmente, mando muchos saludos a todo, a todo Colombia, a todo, a todo Estados Unidos, a todo, a todo México, a todo mundo, a toda la ranchería, a todo, a toditito. Les mando muchos saludos y lamento lo que ha pasado en las personas que se han muerto, las acompaño en su sentimiento y ni modo, vivir es morir, porque si no nos muriéramos, no hubiéramos aquí en este mundo, nos tenemos que ir a chingar su madre, a abone la tierra y a la vida y jamás volvimos. Que el padre te dice que ha de venir a juzgar a los vivos, a los muertos, eso mientas, porque ningún hijo de la chingada que se ha muerto siglos y siglos se han ido a chingar a su madre, mueren todos y no vuelve nadie. Se han ido a chingar a sus padres, que se queden unos santos, con timar la gente pecadora y que se vean muchas chingadas de esa cosa. Pues así quedó, ya saben lo que opinan la Gilbertona y nos dieron unos tips también y pues gracias a Pavel por el tiempo y por pues, ahí un saludazo. Gracias, gracias, aquí andamos, aquí andamos, saludos para toda la raza por ahí, sigan a mi compa Margarito Music también para llegar al millón de suscriptores, donde vamos a ir por ahí a Huacaca cuando lleguemos al millón de suscriptores en el canal de mi compa Margarito Music y también hay que apoyar a Margarito MX con mucho gusto, hay que suscribirse chavalonas, chavalones. ¿Algo más que quiere agregar la reina? No, porque se van mucho a la larga de mi parte. ¿Qué he dicho? Los dos. Gracias. Ah, bueno, pues digo, saludos.